¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un haul, porque ustedes me lo han pedido, así que aquí está. Quiero mostrarles el invitado. Este hombre se apoderó de este puff. No se quiere bajar de él, y si ustedes me siguen en Instastory, saben que todos los días es aquí aplastado. Pero alguien me dijo algo muy curioso, y es que los animales buscan cosas de su mismo color como para camuflarse. Y a este le quedó perfecto, porque no se baja de este puff, literal. Mírenlo, ¿el sabe que estamos hablando de él? ¡Está bien, chato! ¡Qué te amo! Bueno, vamos a dividir este haul en dos, moda y belleza. Así que pónganse cómodos, tráiganse un tecito, yo aquí tengo mi café de proteína, que estoy adicta a él. Déjenme en los comentarios si quieren que les comparta la receta. Tráigan lo que sea, pónganse cómodos, o dejen este video para el cardio, porque va a estar un poquito larguito. Todas las cositas de moda que les voy a mostrar las compré en una página asiática que estaba ensayando, pero todo me encantó. La calidad espectacular. El precio es muy asequible, y eso es lo que más me preocupa de las páginas asiáticas, es la calidad. Me preguntaron, ¿cómo hago para traer las cosas de Estados Unidos a Colombia? Yo tengo un casillero en Miami, una persona que tiene una empresa de envíos, entonces él me da su dirección, yo mando todo lo que quiera comprar a esa dirección, él me da un número de casillero y todo lo mío llega a esa dirección. Él me guarda todas las cosas y cuando yo le diga, listo, mándame la caja, mete todo en una caja y me lo manda. Si les interesa a las personas que sean de Colombia ese tipo de servicio, abajo les voy a dejar en la descripción toda la información y empecemos. Quiero que empecemos con este suetercito, que me lo puse una vez y en Instagram me preguntaron impresionante por él. Me lo puse ayer y todo el mundo me volvió a preguntar. Entonces, este es como la prenda estrella, así que me la volví a poner hoy solamente para el video. Es un suetercito súper básico, relajado. Si escuchan el sonido de los carros, lo siento, estoy acá en la terracita, es inevitable. Este suetercito es algo súper básico, pero este detallito del hombro es lo que me cautivó. Es súper sencillo, tiene una frase que podría ser una frase mejor, motivacional, algo más representativo, pero bueno. Dice Wish Me Luck, o sea, deseame suerte, no está tampoco tan mal. Y lo que me fascinó es que tiene bolsillos adelante, porque aquí uno puede guardar teléfono, brillo y listo. Lo que uno está como que todo el tiempo utilizando para no ir al bolso, buscarlo. Hay veces los bolsos no tienen bolsillos, entonces uno revuelta. Ay, no, eso es súper fastidioso. O por lo menos a mí el brillito siempre se me pierde. Entonces, aquí, para tenerlo con la mano. Listo. Suetercito, pasó la prueba, excelente calidad, no pica, me encanta. Segundo artículo de moda. Este sueter, gabán, cardigan, no sé cómo se le pueda llamar, de jean. Bueno, es pesado. Mejor dicho, uno pensaría que por ser estas páginas de China, esto va a ser como una calidad más bien regular. Pero es súper pesado, la tela es muy fuerte, me encantó demasiado que es así, suelto. Pero, tiene ese enresortado en la parte de atrás que le da esa curva a la figura. Porque cuando son cosas demasiado anchas, esos chalecos, suéteres, best, que no tienen curvita, no me gustan porque me hace ver demasiado cuadrada. No sé si es el caso de ustedes, pero a mí me aterra todo lo que no tenga como una metidita en la cintura. Y si no la tiene, hay veces se lo mandó a hacer, pero este, pasó la prueba, es muy, muy versátil para ponérselo con alguna pinta elegante o con una más bien relajada. Uno lo puede adaptar porque es de jean, entonces el jean sale con todo. Ustedes se van a burlar de mí, pero vi este bolsito, me enamoré a primera vista, entonces lo pedí en dos colores. Este estilo es como el bolsito de Chanel que estuvo muy de moda, todavía está de moda, pero pues estuvo en su furor hace como unos añitos. Pero este tiene su toque creativo, que son como estos parches raros que lo hacen ver un poquito más informal, con esta cadenita, taches, no sé, me encantó. Yo lo vi y me enamoré, aparte que uno siempre necesita bolsos negros y los que tengo ya siento que los saco demasiado, que me canso. Y yo dije, no, necesito uno negro urgente como para variar y pequeño para poder usarlo para salir, elegantica, para un restaurante. Mejor dicho, esto sale con todo. La parte de adentro no es como la mejor calidad del mundo, pero nadie te va a ver la parte de adentro. El cierre es como chiquito, no sé, es como un material como rarito, pero por lo menos tiene bolsillo como para separar algunas cositas importantes. Y cabe como lo necesario, bastantico más de lo necesario. Y el palo de rosa, que también me parece hermoso, es un color divino, posiblemente pronto me lo van a ver. Este bolsito, que es súper diferente, yo lo quería para de pronto algún evento así súper elegante, o de pronto sport. Y esta carterita hace como que se vea un poquito más arreglado el outfit. Yo no sé, a mí me pareció divino. He visto algunos que tienen chuzos y ya cosas demasiado grandes, que esos sí no me gustan tanto. Este me gustó porque es súper sencillo, son como unas piedritas de murano. Y son unos anillos, entonces uno todo el tiempo carga la carterita para abrirla. Súper sencillo. Y tiene la cadenita para colgárselo en caso tal que uno lo quiera estar cargando todo el tiempo de los anillos. Pero lo que más me enamoró a mí es precisamente esto. Yo creo que yo la voy a cargar todo el tiempo con los anillos. Díganme si no se ve demasiado hermosa. De la misma página de China, ordené unos accesorios. Yo soy una mujer muy clásica y no me gustan las cosas demasiado grandes. De pronto, alguna ocasión me arriesgo para cosas grandes. Pero, por ejemplo, este topito es como de lo más arriesgado que me pongo yo. Me gustan siempre las cosas chiquitas, topitos chiquiticos, areticas chiquitas. Y cuando es así grande, me gusta una. Ya, demasiado, un lado. Vienen las dos, pero una se la regalé a mi mamá porque mi mamá es súper antojada. Y yo tenía otro solitario, que ese sí era solitario, solitario, muy parecido a este. Y cada que me lo pongo, me lo admiran. Pero ya se le han caído como varias piedritas, entonces se pone muy feíto. Entonces, cuando viense, dije, oh my god, tengo que tenerlo en mi vida y voy a tener repuesto. Pero, ¿cuál repuesto? Llegó y mi mamá de una me lo bajó. Pero bueno, es hermosa. Se ve súper linda de a una sola. Y con el cabello, obviamente, recogido hacia un lado o un peinado como alto para que se pueda apreciar el detalle. Continuando con los accesorios. Tampoco me gustan los collares así demasiado grandes, así como con mucha caída. De pronto tendré alguno por ahí que sí me atrevo a ponérmelo, pero no sé, tiene que tener como algo en especial. Amo las gargantillas. Para mí, preferiblemente gargantillas. Y esta me enamoró. Es grande, pero es totalmente mi estilo, con colores diferentes. Y se puede poner como con una camiseta básica. Como en esta fotito. Es traplecito negro. Gargantilla que es bien cargado en el cuello. Entonces el resto debe ser algo como muy básico, pienso yo. Así es como me gusta a mí. El detallito es hindú. Es hermoso. Tiene como unos espejitos acá en cada circulito. Es tejido divino. No, me encantó la calidad. Y acá viene un cuerito. Me encantan los cueros. Y una hojita me pareció divino. Que no se note que me encantan los cueros. Pero me gusta así como ponerme cositas chiquiticas varias. Por decir dos o tres o bueno, una. Pero cuando vienen así combinaditos me parece divino. Esta queda aquí súper pegadita en el cuello. Y esta baja un poquitico. Entonces me encanta la combinación. Vamos ahora con lo que más me emociona. Las cositas de belleza. Aquí les tengo estos tónicos. Guardé la cajita solamente para mostrarles. Vienen en esta cajita. Estos tónicos los compré en Colombia. Oh my God. Yo por muchos años he vivido en ciudades con demasiado sol. Miami que es de playa. Entonces siempre está mi expuesta al sol. Y Los Ángeles que es desierto. Entonces el sol es así seco y súper penetrante. Entonces siempre he sido tendiente a tener demasiadas manchitas. Hace como un año y medio me hice un peeling con una crema muy muy buena. Me sirvió demasiado pero me despejó demasiado la piel y era súper costosa. La crema costaba más o menos 150 dólares aquí en Colombia. Me costó 400 mil pesos. Muy buena. Ustedes me la preguntaron mucho. Se las dije. Se llama Cosmelan 2 por si la quieren buscar. Cosmelan 2. Pero acá volví cuando vine otra vez demasiado manchada. Estuve paseando en el desierto de la Tatacoa. Entonces oh my God. Mi piel estaba horrible. Tanto que ustedes en Instagram me decían. Porque es que no se les escapade ni una. Tienes la piel súper manchada. Pero gracias a Dios. Hay veces. Ustedes son muy lindas y me recomiendan cosas. Y ustedes me recomendaron esta marca. Y se los comparto porque en serio que. Para el precio los resultados son espectaculares. Esto me costó a mí un tarrito de 50 mil pesos. Eso equivale a aproximadamente 20 dólares o hasta un poquito menos. Es un tónico que uno se debe echar todas las noches con un algodoncito. Pero en la cajita trae las instrucciones. Yo en la descripción les voy a dejar toda la información de todos estos productos. Y como eso siempre te reseca un poquito la piel. Está este otro que es como un aceitico. A mí me encanta porque todas las mañanas me lavo la carita. Me aplico el bloqueador. Y después como unas goticas de este aceitico. Me hago así y me hago así. Me lo hundo así para que como que penetren los poros. Y nutra la piel. O sea, me encanta. Si es para manchas, cicatricitas. El tónico es lo máximo. Y para nutrir, darle como luminosidad a la piel también. El aceitico. Este kit me fascina. Pasemos ahora a este wax. Yo les voy a contar. Yo desde que tengo como 18 años de edad. Me empecé a hacer wax. O sea, la cera. En las piernas, bikini total, axilas, en todas partes. Me encanta porque el pello se empezó como a disminuir un poquito. La única parte fastidiosa es que uno se los tiene que dejar crecer un poquito. Pero igual dura demasiado. La piel siempre queda muy tersa. Los poros empiezan a reducir. Si tú tienes poros gruecitos, anchitos. Lo mejor es el wax. Listo. Me fui para Estados Unidos, para Miami. Y cuando llegué, ese wax era ir a hacerse el wax a algún centro de depilación. Era carísimo. Como acá en Colombia, eso es muy económico. Y es en un excelente lugar. Solo que aquí las cosas de belleza son demasiado económicas. Y la gente es muy profesional. Que yo creo que todas se deberían ir para Estados Unidos y se vuelven millonales. Pero bueno. Allá era demasiado costoso. Entonces no podía hacérmela. Entonces estuve investigando. Y utilicé muchas. Utilicé unas que me tocaba calentarlas en una ollita. No, mejor dicho, horrible. Y esta es lo máximo porque no tienes que calentarla. Uno simplemente se la aplica. Y lo que me gusta es que trae todo. Porque a mí me tocaba comprar como todo separado. Que la coca, meterla en una olla, que se calentara, comprar el palo. Ay no, horrible. Entonces este kit ya viene completo. Entonces tiene el palito para aplicarlo. Ya, directo. Uno abre, aplica. Y trae estas toallitas para preparar la piel. Para limpiar. Y a mí me da risa eso. La cremita después para ya nutrir. Porque uno siempre queda un poquito irritadito. Y yo me hago también aquí en la cara con este. Es súper suave. Aunque lo medito como 80 años. Es más, en estos días les muestro cómo se utiliza paso a paso. Para que las personas que les interese, ya saben. Abajo les dejo la información. Esto. Ustedes tienen que tener esto en sus vidas. Acá compré otras marcas. Pero este igual sigue siendo mi favorito. Por eso lo ordené desde Estados Unidos. Porque acá no lo encuentro. Y es el que más me encanta. Bueno, este es aceite de argán. Me imagino que todo el mundo ya sabe que el aceite de argán es muy bueno para la piel. Es más, este aceitico tiene argán. Tiene varios aceites. Y entre esos es este argán. Y para el cabello. Este es especial para cabello. Pero es una cosa espectacular. Yo me lo he hecho así directo. Lo que me gusta es que es en spray. Huele súper rico. Entonces así me lo hago yo. Así. Literal. Me hago así. Y eso parece que quedara grasoso. Pero no queda ni cinco de grasoso. Me hago así. Me esparzo. Hasta por aquí arribita. Queda un poquito como húmedo. Pero después de eso se seca. Y no queda ni cinco de grasoso. Te soluciona el freeze. Te nutre. O sea, yo estaba que me moría sin esto. Porque no es lo mismo. Bueno, aparte le da demasiado brillo al cabello. Entonces, este para mí es el mejor. Aquí compré unos. Pero no, o sea, no se comparan. Este. Este es el que es. Cetaphil. Ustedes me dirán, Nati, eso lo venden acá. Pues yo no lo encontré. Yo vi crema. La crema. Había como otras cosas. Pero no estaba este específico. Que es el limpiador para todo tipo de piel. No lo quería ni para grasosa, ni para seca. No. Para todo tipo de piel. Este sirve para el cuerpo y para la cara. Es un jabón sin jabón. Entonces, lo irrita. Es demasiado suavecito. Entonces, lo que yo hago es. Me lavo con el cetaphil. Y después me paso una toallita desmaquillante. Mi mamá dice que se debe hacer al revés. Así lo hago yo. Así es que me gusta a mí. Todo el mundo tiene formas diferentes de hacer las cosas. Ustedes, ¿cómo lo hacen? Se lavan primero y se pasan la toallita. No se pasan toallita. Lo hacen al revés. ¿Cómo se debía hacer? Las maquilladoras. Las maquilladas. Necesita sus consejos. Déjenme en los comentarios. Este dry shampoo. Que ya una amiga de la universidad. Cuando vio el instastory. La caja que me llegó. Me dijo. Nati, ¿para qué compraste eso? Por allá. Si eso lo venden en Fetco. Y yo no he ido a Fetco. Tengo que dar una pasadita a Fetco. Para chismosear que venden allá. Pero bueno. He usado varias marcas de dry shampoo. El dry shampoo es ese spray. Que uno se echa para lavarse el cabello en seco. Entonces, ustedes me preguntan. ¿Cómo haces para manejar el cabello sabiendo que tú entrenas tanto? Que el sudor no me lo puedo lavar todos los días. ¿Qué hago yo? Me lo lavo muy frecuente. Pero no me lo lavo con shampoo todos los días. Por ejemplo, hoy. Me lo lavé ayer. Pero hoy lo tenía muy sudado. Entonces, simplemente me lo juagué. Para retirarme como el sudor. Me apliqué el acondicionador. O el tratamiento en las puntas. Me lo juagué. Dejé que se me secara. Y si me lo siento muy grasoso. Dry shampoo. Me aplico esto. Es que no me lo quiero aplicar. ¿Por qué? Este hay para cabellos oscuros. Para cabellos rubios. Entonces, este creo que es para cabello. Ah, no. Este es el original. Pero entonces, esto es como un talco. Queda un poquito blanco. Si escogen el para cabello oscuro. Les queda un poquito más oscurito. Es más, ayuda hasta tapar un poquito la raíz. Pero igual les voy a mostrar yo cómo me lo aplico. Así, literal. Si vieron, eso es como un talco blanco. Me hago así. Y por ejemplo, si me voy a echar por acá. Me hago así. Me hago así. O sea, sin miseria. Una nube blanca. Luego me hago con los deditos así. Tun, tun, tun. Eso queda como si me lo hubiera lavado. Perfecto. Esto lo tienen que tener en sus vidas. Es demasiado útil. Esta marca es la que más me gusta a mí. Yo he usado de otras marcas. Cuando estuve en el Beautycon en LA. Me regalaron unas marquitas diferentes. Las usé. Pero ¿saben por qué no me gustan? Porque todos, literalmente todos, siento como si me dejaran mojada. Este es el único que no me deja mojada. Me deja seca completamente. Y absorbe inmediatamente la grasa. Y para finalizar. Yo creo que ustedes, si me siguen hace un tiempo, ya saben que yo soy de muy poco maquillaje. Pues no, soy muy aficionada a echarme demasiada sombra y mucha cosa. Pero con los labios. Pero con los labios. Yo soy adicta. Mi primera adicción y la más adicción, pero mal. Carpets. Esta es la mejor barrita para nutrir los labios. Pero es que esto los nutre. Eso no es como un chapstick o como cualquier otro cosito que uno se lo eche y como que se le quita de una. No, este uno se lo aplica y uno de una siente que le nutre, me encanta. Y me fascina combinarlo con cualquier labial. Entonces yo me aplico. El mío de diario es, en este momento es este. Pero tenía este, que miren esto ya como estaba quebrado. Tenía este de Wet n' Wild. Ya se me acabó, literal. Me estaba tocando sacarlo con un palito. Acá no he visto ninguna marca que me guste, pero este de Maybelline creo que lo venden en la tienda de acá. Pero igual lo pedí de una vez. Este de Maybelline también es de colorcito. Me ha encantado, es divino. Pero siento que no nutre tan bien. Entonces lo que yo hago es, me aplico este. Me da un poquito de color a los labios. Y luego encima me aplico este. Así de adicta, así como 30 mil pasadas. Me exageraba. Y es que los labios quedan. Es que ustedes tienen que hacer esa combinación. Y la otra combinación que hago, pero con esto sí quedé triste, fallé. Yo tenía este, que miren esto como está. Y tengo varios, tengo varios. Pero es como un marcador. Y la punta es gruesa. Entonces uno, es como un marcador. Entonces el labio queda pintado. Pues eso queda pegado. Entonces, no, ya se lo tiene. Lo pelle de este es que, no. Lo bueno de este es la punta, gruesa. Entonces yo dije, ah, listo. Voy a pedir esta marca LF. No sé qué significa. No me acuerdo. Que es barata y es buena. Pero miren la punta. O sea, es delgadita. Entonces el, los labios no quedan como tan bien. Miren, es súper delgadita. Pero miren cómo pinta. Bueno, el caso es que uno se hace, ahí se alcanza a ver. Y miren, eso no quita. Y uno combinado, este con este, lo máximo. Es que este con el que sea. Pero yo, yo no sé. Vamos a ver cómo lo utilizo. A costado o de alguna manera. Pero de que lo utilizo, lo utilizo. O le corto la punta. Vamos a ver qué hago. Bueno, esas son mis compritas hasta el momento. Espero hayan disfrutado de este video. Un poquito diferente. Más como de variedades femeninas. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciéramos de pronto un videíto de estos al mes. Mostrándole mis compritas, lo que me trajo el correo. Quiero escucharlos. Bueno, los quiero mucho. Les mando un besito muy grande. Y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chau! ¡Despídate! Miren esto, miren esto cómo está de pereceso. ¡Ay, Cato! ¡Despídate, Cato! Dices que estás en pelota. ¿Por qué te tengo que llevar a la peluquería? Mi gordo, te amo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Ja, ja, ja! Batman. Bati. Batman. Estás roncando muy duro, gordo. ¡Despiértate! 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 ¡Estás roncando muy duro, gordo! Chau.